En estos mismos momentos alguien está viendo televisión, haciendo compras en línea, compartiendo contenido en las redes sociales, mirando la sección de noticias de alguna plataforma social, cocinando, encendiendo las luces, enviando mensajes de texto, pagando con una tarjeta de crédito y alguien definitivamente está haciendo una llamada telefónica. Estas actividades se realizan cada hora de cada día en millones de hogares y empresas alrededor del mundo. El acceso a servicios esenciales como electricidad, gas natural, telefonía móvil, televisión, internet, teléfono y procesamiento de pagos no es solo necesario, pues se trata también de servicios de los cuales dependen los clientes y empresas. Ahora, imagina generar ingresos a través de tu propia empresa cada vez que un cliente pague su factura de servicios que ya usa todos los días. Con ACN sí puedes. Con un historial de éxito a lo largo de 27 años, ACN es el vendedor directo de telecomunicaciones, electricidad y servicios esenciales más grande del mundo. Inc. Magazine clasificó a ACN como la vigésima segunda empresa de más rápido crecimiento en Norteamérica en sus primeros cinco años de operaciones. Hoy en día operamos en 27 países y tenemos oficinas por todo Norteamérica, Europa, América Latina, Asia y el Pacífico. Hemos mantenido nuestra posición por más de dos décadas por buenas razones. Nos hemos adaptado a los cambios y constantemente estamos actualizando nuestra cartera de productos a fin de mantenernos a la vanguardia de lo que millones de consumidores y empresas necesitan y usan cada día. Hoy, el mundo está más conectado que nunca. La tecnología se ha convertido en una parte integral de la vida y cada búsqueda, correo electrónico y compra que realizas deja una huella digital que te expone al riesgo de que alguien robe tu identidad. Lo más probable es que tu identidad ya se haya visto comprometida sin que tan siquiera lo sepas. Debido a este riesgo creciente, existe una demanda cada vez mayor de servicios de protección de identidad. ACN ya ha añadido protección contra el robo de identidad a través de ID Seal a su gama de servicios esenciales. Gracias a sus más de 20 años de experiencia en ciberseguridad y con el servicio de Experian, ID Seal brinda protección integral contra el robo de identidad, que incluye monitorización de tu número de seguro social, tarjeta de crédito, cuenta bancaria, cuenta de correo electrónico, identificación médica, redes sociales e incluso monitorización con las tres agencias de puntuaciones de crédito con acceso a informes y puntuaciones. Este servicio brinda además restauración completamente gestionada de la identidad, protección de monederos perdidos las 24 horas y mucho más. Gracias a la mentalidad innovadora de ACN, apenas estamos comenzando y el mundo se está dando cuenta. Nuestro éxito ha sido presentado en la revista Fortune, USA Today, The Wall Street Journal, U.S. Business Review, Direct Sully News, revista Success y la revista Success From Home. Inc. Magazine también reconoció a ACN recientemente como titán de la empresa privada, una designación reservada para las empresas privadas más grandes e icónicas en el mundo. Nos enorgullece compartir un lugar en esta lista con nombres tan distintivos como Dole, Forbes, Levi, Essie Johnson y Uber. Esta es tu oportunidad de establecer tu propia empresa de ACN, ofreciendo servicios esenciales que las personas y empresas ya usan cada día. Además, es una oportunidad de recibir remuneración cada vez que estos pagan por estos servicios. Es tu vida. Imagínate generar un ingreso por cuenta propia. De eso se trata ACN. Y ahora tú puedes ser parte de esta oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias.